Desmarcados. Hola de nuevo, aquí seguimos en el Desmarcados Live, tercer boletín informativo del día, 1 y 12 minutos en este jueves 27 de septiembre, bueno, tenemos que, se nos ha quedado pendiente, ¿no?, repasar ese empate, ese empate al final de ayer entre el Valencia y el Celta en Mestalla, enseguida estamos con David Torres, compañero del Desmarcados de Valencia, porque evidentemente la noticia es más en clave valencianista que en clave celeste, sigue sin ganar. El Valencia es lo que llevamos de temporada oficial, 6 partidos de Liga, un partido de Champions y todavía no ha ganado, el equipo de Marcelino García Toral, que en Liga acumula 4, 5 empates y una derrota, y en Champions una derrota el partido contra la Juventus, que es el único disputado hasta la fecha, pero empiezo con el Celta, Noelia Mejías, ¿qué tal?, muy buenas. ¿Qué tal, Chema? Porque, bueno, al final rascó un puntito que creo que sabe bastante bien, teniendo en cuenta que el Celta fue peor que el Valencia. La verdad es que sí, Chema, llevas toda la razón y además sí creo que es la sensación de la afición del Celta y del equipo en general, ¿no? Fíjate la diferencia, ¿no?, con respecto al último partido de Liga ante el Pucela, ¿no? Ese empate, bueno, que consigue el Pucela en los últimos instantes y que vuelan prácticamente dos puntos de balaído. Y este, sin embargo, como bien dice, sabe de diferente forma. El Celta, la verdad es que en la primera parte, bueno, pues estuvo a merced del Valencia. De hecho, el equipo valencianista se adelantó, ¿no?, en el minuto 24, 25 aproximadamente, gracias a ese gol de Michi Batshuayi. Por fin. Sí, y bueno, y la verdad es que Mohamed yo creo que se equivoca en el planteamiento que hace del partido, ¿no? Porque, bueno, vuelve a esa defensa de cinco y si es verdad que los laterales, bueno, pues contaron con mucha carga de trabajo y le llegaba, bueno, Guedes, Bás, esas llegadas al área celeste eran continuas, ¿no? Y de hecho, para mi gusto, Gonzalo Guedes fue de lo mejor del partido, ¿no?, del Valencia. Bueno, es cierto que ayer el Valencia ofreció una mejor versión que en anteriores partidos. Sí, totalmente. Luego también lo analizaremos con David y por eso el empate, pues sabe peor. Y otra vez en el Celta, Aspas al rescate. Sí, como siempre. Y hago Aspas, siempre está ahí. Y hago Maxi, tanto monto, monto, tanto, ¿no? Exactamente. Pero, bueno, hay que recordar que el de Moaña ya lleva, si mi memoria no me falla, cinco goles en lo que llevamos de temporada. O sea, que prácticamente cinco goles en cuatro jornadas, si la memoria no me traiciona. Y, bueno, vuelve a demostrar que está en un estado de forma espectacular, ¿no? Y que siempre está ahí para salvar a un equipo que no hizo las cosas bien desde el inicio del partido. Pero sí es verdad que, bueno, ya con la entrada de Piones Sisto en el descanso, bueno, pues el equipo sí que manejó más el balón, tuvo más ocasiones, se acercó algo más. Siempre y cuando recordemos que eso, que el Lilia General es el Valencia fue mejor. Un punto que rasca el equipo celeste, pero que sabe mucho mejor, ¿no? Al último empate. Y esperemos que, bueno, ya esta próxima jornada ante el Getafe pueda regresar a esa senda del triunfo. A pesar de ser la tercera jornada consecutiva en la que el Celta no logra ganar. Perdió en Girona, empató con el Pucela y ahora está en pase. Y recordemos que tuvo, la verdad, un inicio bastante, bueno, bastante prometedor, ¿no? Con esos siete puntos de nueve al inicio que, bueno, le hacían estar en la parte más alta de la tabla. Pero sí es verdad que esto es muy largo. Es un entrenador nuevo que los jugadores, al fin y al cabo, se están adaptando. Y que veremos a ver cómo transcurre la temporada. No hay que, tampoco hay que dramatizar. No, no, evidentemente no, hombre. Los números son buenos para el Celta. Y el único... Y desde luego el empate de ayer sabe mucho mejor, ¿no? Que es lo que hemos comentado. Sabe mucho mejor que el partido ante el Pucela. Bueno, evidentemente las sensaciones eran malas después del partido contra el Valladolid porque el Celta había dejado escapar el triunfo. Pero ahora le llega un empate que probablemente tampoco mereció, ¿no? Que quiere decir que hubiese sido más justo quizás la victoria del Valencia por lo que fue el desarrollo del partido. Así que al final a lo largo de una liga todo se compensa, ¿no? Al menos casi todo se equilibra. ¿Querían destacar algo más del partido? ¿Alguna nota destacada? ¿Alguna curiosidad? Y sobre todo... Bueno, yo a mí personalmente el último cambio que realiza Mohamed me parece, bueno... Yo, o sea, no lo comparto, ¿no? Cuando quitó a Iago Aspa en los últimos minutos del encuentro para meter a Junior Alonso, ¿no? Ya tenía el puntito y dijo mejor el puntito en Mestalla que acabar perdiendo. Para mi gusto fue, no sé, se equivocó desde inicio. Pero bueno, sí es verdad que con el cambio de pionecito al descanso creo que acierta bastante. Y al menos salvo los muebles ante un Gran Valencia que la verdad creo que mejoró muchísimo. Bueno, pues la actualidad del Celta que afronta, pues evidentemente, bueno, tiene que intentar por todos los muebles volver a la senda del triunfo en una temporada que también pinta ilusionante. Pero el conjunto gallego, por un momento, es cierto que a pesar de estas tres últimas jornadas sin conocer la victoria, la imagen que transmite y las sensaciones que deja, ¿no? Este Celta de Antonio Mohamed son buenas, así que veremos qué es lo que ocurre. Gracias, Noelia. Gracias a ti, Chema. Bueno, pues con David Torres tenemos la conexión pendiente. No sé si lo tenemos ya al otro lado y tenemos imagen incluso, ¿no? Con el compañero del desmarque en Valencia, David Torres, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, te iba a decir, evidentemente, los números son los números, ¿no? El Valencia sigue sin ganar, ni mejorando, David, ni mejorando las sensaciones, jugando bien y ni por esa llega la primera victoria. No, ni adelantados en el marcador, ni creando más ocasiones, ni siendo mejor que el rival. Bueno, son circunstancias, hemos visto de casi todo en el mundo del fútbol ya y, bueno, pues oye, la verdad es que no te voy a decir que hay que pensar en meigas y en brujas y en males de Ojo y Parios, pero la realidad es que el Valencia, tú bien lo dices, semana tras semana analizamos los partidos y le damos un enfoque si quieres bien distinto, pero al final el resultado es el mismo. El Valencia no consigue ganar, es verdad que tampoco pierde. Hubiera sido ya la mayor de las injusticias después del partido que hizo ayer, pero bueno, no consigue ganar, no tiene la pegada del año pasado, el punch del año pasado en los metros finales. Cuando eso no se transforma, y ya estoy analizando en concreto el partido del Celta, cuando eso no se transforma en goles, acabas pagándolo y así fue. En una de las pocas jugadas de peligro que creó el Celta, en unos pocos errores defensivos del equipo, pues el Celta empata un partido y te quitó dos puntos, aparte de llevarse uno de ellos, te quitó dos puntos que a ti te hubieran dado, pues bueno, una bomba de oxígeno muy importante, muy importante. Y la verdad es que el Valencia, pues eso, seis jornadas sin conocer la victoria, es verdad que solo perdió uno, pero sí, es un baje muy, muy escaso para lo que está haciendo el Valencia y muy, muy escaso para combater con sus rivales, que bueno, pues poco más o menos, pues siguen sumando puntos, claro, y sumando de tres en tres. Y en la Liga de los tres puntos, la dictadura del empate no sirve para nada. Sí, es mejor, lo hablamos en fechas, los últimos días, ¿no? Es mejor siempre, por ejemplo, ganar y perder que empatar los dos, por no cuestión numérica, porque es un punto más, ¿no? Sí, sí, correcto, es verdad, es verdad. De hecho también, y recordando nuestras conversaciones y mis intervenciones en el Desmarque Live, no hace falta que os recordéis, pero yo recuerdo, ya el año pasado yo hacía hincapié en una cosa, que como observador diario y anual del Valencia veía que no se está dando este año y que si el año pasado se daba. Y es que el año pasado en Valencia los delanteros estuvieron, desde mi punto de vista, por encima de su nivel, incluso lo hemos hablado muchas veces, cuando no era Mina era Zaza, cuando no era Zaza era Rodrigo, todos los delanteros durante una época de la temporada estuvieron al 120%, casi todas las opciones que tenían marcaban, y eso, bueno, esa pequeña diferencia es el Valencia, en efecto, juega muy parecido, contra el Celta jugó muy parecido al año pasado, habríamos firmado cualquier partido del año pasado, pero, pues oye, esa llegada de Rodrigo que la saca Sergio Álvarez bajo palos, que no acaba, ese disparo de Guedes que se va afuera, pues son dos, las dos o tres jugadas, que además, si las consigues en la primera parte, a tu rival lo acogotas y encima puedes hacerle un buen partido y una buena goleada, como no las marcas, pues estás con ahí, 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 ahí en el cuerpo, y al final, oye, el Celta de Vigo, ¿no? Otra vez un centro lateral por la banda de derecha y un Yago Aspas, que es un gran jugador y que se adelanta a todos, el más listo de la clase, y empata, pero hasta ahí, ¿qué análisis puede hacer? Yo ahí, en este caso, empatizo un poco con Marcelino y con Rubén Uría, en el sentido de que, ¿qué más puedes hacer? Quiero decir, si al final un centro de Cherisev, llegando desde atrás, os digo, no entra, pues no entra. Quiero decir, o si un penalti sobre Basta te lo pitan, bueno, pues hay que seguir trabajando y no queda más remedio que eso, quiere decir que apretar los dientes y por lo menos firmar y agradecer que no has perdido, vamos. Sí, hombre, también es cierto, evidentemente la afición valencianista entiendo que se marcharía ayer disgustada por no haber podido ganar, ¿no? Pero también es cierto que está la otra lectura, que es que el Valencia está más cerca, bastante más cerca de ganar, jugando como ayer, que haciendo un partido como el de, no sé, como el de Cornellá o como el de… Obvio, sí. Sí, sí, claro, evidentemente, ¿no? No, mira, la prueba evidente, la oficina de Valencia es exigente y quiere resultados como cualquier, yo creo que como muchas otras aficiones, pero en Valencia, es decir, la prueba evidente de lo que tú dices, Chema, que es así, es que después de seis partidos sin conocer la victoria, en Mestalla no hay pitadas, no hay protestas, al final del partido hay más un asentimiento y una asunción de la situación que un cabreo fácil por, oye, el equipo no gana, obviamente en algún momento, pues oye, tendrás que, si las cosas se prolongan en el tiempo, pues tendrás que, tendrá la afición que protestar, pero la realidad es que el 4-4-2 es el mismo, incluso Martellino hizo ayer unas modificaciones que a mí me gustaron, sabiendo que el Celta, que por su planteamiento regaló los primeros 60 minutos, o primeros 45, sí, 1.060 minutos, adelantó a Gaya y Guedes y tuvo dominio, tuvo llegadas, tuvo… a partir de ahí, ¿qué falta? Pues marcar goles, pues claro que falta marcar goles, pues bueno, pues bien, no será por falta de ocasiones ni de buen juego en este caso, ¿no? Entonces, para mí, como analista, poco reprocha hablar Valencia ayer, muy poco, más que, bueno, pues la falta de acierto y, sí, de nuevo un centro lateral, una jugada puntial que, bueno, pues que tiene un efecto terrorífico porque te hacen pasar donde era un partido que merecías haber ganado, pero fuera de ahí no queda otra más que ir a Noeta, mismo planteamiento, buscar los tres puntos y ya llegará, no es que no queda otra el tema, no veo un análisis más racional y más frío de la situación. Ya saben nuestros televidentes y nuestros oyentes que suelo ser crítico con el Valencia cuando lo es, pero es que en este caso me quedo sin argumentos de futbolísticos para decir por qué el Valencia no ganó. Bueno, pues mira, no ganó. Oye, que de Burgos vengo de Echea tampoco favorece al Valencia en las jugadas puntuales, es verdad. Que tuvo cierta permisividad con el Celta, es verdad, pero no lo es menos que tampoco fue definitivo en el partido y ya está. Entonces, a partir de ahí, si analizamos los tres protagonistas, el árbitro lo acabo de hacer, el Valencia también y el Celta, me parece que es un equipo que el Turco Mohamed se equivocó de parte a parte en el planteamiento, dejándole las bandas al Valencia. Y que, bueno, sí, oye, la segunda parte cuando aprieto un poco más compi y el Sisto, como muy bien decía Noelia, mejoró algo, pero suficiente para sacarlo en un empate ayer, pues objetivamente no. La realidad es que lo hizo. Bueno, es evidente. Por cierto, David, por destacar también, más allá de ese buen juego del Valencia, esa mejora en las sensaciones, por destacar a nivel individual, bueno, el gol de Batshuayi, que parece que empieza a ver portería, y la actuación de Guedes, que no había llegado muy fino, no sé si físicamente o que le ha costado un poco adaptarse, aunque conocía bien el Valencia, pero bueno, el hacer la pretemporada con el PSG. Es que no hizo pretemporada, Sema. Bueno, claro. Estuvo entrenando, corriendo, pero... No es lo mismo, efectivamente. Claro, lo primero, llegó tarde porque jugó el Mundial con Portugal, un agravante. Agravante. Cuando estuvo con el PSG, hizo más gimnasio y más carrerita que entrenamiento de fútbol, propiamente he dicho. Sí, prácticamente estaba al margen, porque no contaban con él. No había jugado ningún partido. Cuando debutó con el Valencia no había jugado ni un minuto, en tres meses. Bueno, pues oye, eso lo quieres, quiero, no, no. Sí, yo coincido contigo. Para mí hay dos grandes noticias para el Valencia, a las que acerrarse para estar desplazados. Una es esa, que Guedes se vuelve a ser el futbolista, eléctrico, con chispa, incluso creo que se precipitó el entrenador sentándolo. Aunque luego Cherisev estuvo bien en su sustitución. Y la otra gran noticia es la hora del regreso de Coquelén, que ayer estuvo exelso. Los minutos que estuvo. Viene en la recuperación, viene en la entrega. No fue simplemente un medio centro, un perro de fresa, que cortara balones, sino que, no sé, tuvo, se retiró, lo publicaba mi compañero Javier Casero, con un 90% de acierto en la entrega. Es decir, para un 6, con un centro del campo que en teoría son 3 contra ti, porque el Valencia se dio con 4-4-2 y el Celta con Tribote. Pues, quiero decir, muy bien. La verdad es que son los dos grandes pinceladas, que son los dos grandes pinceladas de un, bueno, de un decepcionante resultado, pero de un buen partido de la agencia. Bueno, el regreso de Coquelén, efectivamente, y también el buen partido de Guedes, y ese gol de Batshuayi, ¿no? A ver si se enchufa el belga, que es un futbolista del que se espera mucho esta temporada y por el que el Valencia ha hecho una apuesta muy fuerte por sucesión. Quiero decir, que tiene que dar rendimiento desde ya. Claro, a Batshuayi le pasa un poco como a Guedes. Jugó el Mundial, llegó más tarde al equipo, llegó pasado de peso. Pues bueno, oye, que el chaval se lo merecía. Estuvo tres semanas tumbada a Bardola. Pues sí, claro que se lo merecía. ¿Qué pasa? Pues que eso en una liga tan competitiva como la española no hay margen de mejora. Es decir, ¿sales y estás fino y enchufado y las que tienes las metes? ¿O te pasa como a Batshuayi? Pues que has tardado seis jornadas en estrenarte y que todavía no estás al punto que el Valencia espera de ti. Pero bueno, es verdad que cuando tú obtienes la sesión de un mundialista sabes que tu primer mes no va a ser el mejor del mundo, ¿sabes? Oye, sé perfectamente por seguir un poco individualizando ya con esta vamos cerrando. Sé perfectamente que tú eras, bueno, tu opinión al respecto. Así que entiendo que el hecho de ver a Garay ya en el equipo titular es una tranquilidad también para el valencianismo en el eje de la zaga. Mira, discutía con los compañeros ayer respecto a, bueno, ha vuelto a Garay y el Valencia encajado. Para mí Garay le da una presencia y un empaque al centro de la defensa que no hay otro futbolista en el Valencia que lo haga. Entonces, Garay hace mejor a Murillo, hace mejor a Paulista, tiene mucha más clase a la hora de sacarle el balón que sus compañeros. Es verdad que en la jugada del gol de Llego Aspas salta, no llega a tocar a despejar, que eso puede despistar a Murillo, pero tampoco es cierto porque no despierta, o sea, no despista a Llego Aspas, que llega y remate a cabeza. Salvo ese pequeño detalle puntual, me pareció que Garay estuvo bastante bien, que hizo un gran partido. Hay que recordar que volvía tras un mes de ausencia. Garay, quizá es el gran hándicap de Garay, que es la falta de continuidad por las lesiones. También es un futbolista que empieza a ser veterano, aunque no es mayor, y es un gran hándicap. Pero bueno, yo creo que con Garay el Valencia va a mejorar mucho en defensa en cuanto a los intangibles, que se ven menos. Es decir, ya no hablo de goles recibidos, porque al final el gol del Celta es tan mérito del Celta como de mérito del Valencia. Sino un poco a la hora de conducir el balón, a la hora de sacarlo, a la hora de dar esa entrega buena al mediocentro, que te permite o bien salir rápido a la contra, o bien dosificar y tranquilizar el juego cuando más te están presionando. Esos detalles que luego te conforman, esa sensación visual de decir, oye, pues este equipo juega bien, este equipo transita bien la pelota, o no. Y yo creo que Garay lo tiene y Paulista no lo tiene. Y a Cavi no sé si lo tendrá y Murillo no lo tiene. Bueno, pues evidentemente, evidentemente... Mira, por cierto, te dejan aquí un mensajito. Le doy algunos mensajes que nos llegan a través de Facebook Live. Saludamos a Vicente Andura, también a Aniemat. Y nos dice Manuel López Sánchez. David, esto cambiará en breve. Amun Valencia. Pues sí, me encanta que Manuel López Sánchez diga eso, porque estoy absolutamente convencido. De hecho, he dicho que para mí el Valencia ya cambió contra el Celta. Quiero decir, ya hizo lo que era el Valencia el año pasado contra el Celta de Río. Me parece que fue un partido bastante completo. Si tengo que... Ya os digo, una diferencia notable, y ahí está analizándolo ahora mismo Roberto para ponerlo en el desmarque, es que, bueno, pues que al Valencia le falta la pegada del año pasado, que llegará. Sí, no sé, que a lo mejor en esta fase tienes que hacer, en vez de siete ocasiones para marcar un gol, tienes que hacer ocho. Bueno, pues llegará. Pero Manuel, sí, estoy convencido, llegará. Los jugadores lo dicen, los que lo vemos lo sabemos, y los aficionados de Valencia lo saben. Tiene que llegar porque el Valencia tiene mejor plantilla que el año pasado y le falta que el equipo termine de funcionar. Nada más. Evidentemente, desde Valencia, pues tener la información de primera mano y un conocimiento mayor, lógicamente, de lo que es el equipo y del potencial, pero desde fuera, desde fuera la sensación, al menos la que tengo yo, es que efectivamente el Valencia va a coger el ritmo de victorias, porque además es que tiene muy buen plantel, ¿no? Y las señales te hacen, porque a lo mejor en otro tipo de situaciones con otros equipos, ves varias derrotas, que el equipo no carbura, tal. Pero tú ves la plantilla del Valencia, además, sí, no ha ganado, pero hay que recordar que solo ha perdido uno, en Liga, que van a ser jornadas y solo ha perdido una, ¿no? Con lo cual, bueno, la reacción se espera. Y creo que esa era una fantástica noticia para la Liga Española, y al menos creo que sería una situación idónea, que el Valencia coja el ritmo de triunfos y que equipos como el Sevilla, incluso como el Villarreal, mantengan imágenes como las de ayer, ¿no? Porque será una lucha espectacular. También con Atlético de Madrid, si el Real Madrid y el Barcelona bajan el nivel, en fin, que todavía quedan muchas cosas por pasar, David, en la Liga. No, obvio, obvio. Dos apuntes me quedan, Chema. Lo primero, decirle a Manuel López que te escuche, que tú eres un gran analista de fútbol y que si tú dices que desde fuera las sensaciones que transmite el Valencia son buenas, para que vea que no es que sea periodismo de Bufan desde Valencia, que no es una opinión la mía única, sino que es bastante generalizada. Y el segundo apunte, respecto a lo que tú dices de la Liga, me ha alegrado saber que leía que por primera vez en no sé cuántos años ningún equipo llegaba hasta sexta jornada con pleno de puntos o con más de 13 puntos o algo así, quiero decir. Así que sí, es buena noticia. Que haya competitividad en la Liga es buena noticia porque al final convierte el espectáculo en algo, aparte de divertido porque hay muchos goles, siempre de los mismos contra los mismos, porque hay competencia, que eso al final en el fútbol es lo que nos gusta también. Sin ir más lejos, y ahora iremos con la previa de los partidos de hoy, si hoy a la vez le da por ganarle al Getafe se pone colíder, empatado con el Real Madrid con el Barcelona, ¿no? Así que así está la cosa. David, un abrazo. Un abrazo. Venga, chao. Bueno, pues el análisis de David Torres desde Valencia y los protagonistas del conjunto Che. Por ejemplo, hemos hablado de él, Garay, que reaparecía en el centro de la defensa. Decía esto tras el partido. Lo que se vio en el campo, cómo el equipo jugó, las vocaciones, tantas vocaciones que creó el equipo, lamentablemente pudimos meter un gol, que podíamos haber metido más goles para poder asegurar ese resultado, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando, seguir por este camino que es el correcto y nos va a llevar al triunfo. Creo que nos merecíamos esos tres puntos, nos merecíamos ganar, sobre todo por lo que se ve en el campo, ¿no? Creo que el equipo que creo que acasione, que estuvo ahí para llevar ese partido fue el Valencia. El Celta tuvo una, la concretó y, bueno, nos llevamos un punto que nos haga muy poco. Si seguimos por este camino y jugando de esta manera, el triunfo llegará y los tres puntos llegará para que este equipo tenga esa recompensa al trabajo que viene haciendo. Tenía muchas ganas de volver a jugar. La verdad que me he encontrado muy bien y ahora ayudar al equipo en lo que pueda cuando me toque jugar. Bueno, las palabras de Ezequiel Garay del Central del Valencia y otro que volvía, aunque en este caso partía desde el banquillo, es Joffrey Condogbia, que también analizaba el empate uno ante el Celta. Un poco triste porque queríamos ganar, pero bueno, hay que levantarse y porque dentro de 48 horas jugamos un otro partido, entonces hay que levantarse y empezar a la siguiente. Hoy hemos hecho un buen partido con personalidad, con carácter y hemos compitido bien y al final tenemos que seguir trabajando con confianza, hay que tranquilizarse y seguir trabajando con confianza y personalidad. En el fútbol cada temporada es diferente. Este año al inicio nos cuesta un poco más, entonces hay que trabajar porque en el fútbol no te va a salir siempre bien. Tenemos que trabajar e intentar ganar. Yo creo que hoy hemos hecho un partido mejor que las últimas, entonces hay que seguir adelante y trabajar con confianza y personalidad. Si miramos el partido de hoy, yo creo que hemos hecho un buen partido. Yo creo que sobre el tema del ataque hemos generado ocasiones, en defensa hemos conseguido poco, como en el campo de Villarreal. Es verdad que hemos empezado un poco de manera diferente que en el año pasado, pero como he dicho antes, las cosas no te van a salir bien siempre. Hay otros equipos también que quieren ganar, entonces tú tienes que trabajar y tener confianza para intentar ganar y como tenemos calidad, yo creo que al final llegará. Bueno, las palabras de Joffrey Condogbia tras ese partido del Valencia. 1 y 38 minutos, un par de minutitos de pausa publicitaria y enseguida la previa de los tres partidos que nos esperan esta tarde noche con especial atención a ese Girona Betis en Montilibre. Para los peques son sus héroes. Les despiertan la curiosidad y fomentan su imaginación. A los jóvenes les generan confianza y a los más mayores, profesionalidad. Valores que son la llave para el éxito en la vida. Por eso somos lo que hacemos y tenemos clara nuestra meta. Educación Pública de Andalucía, una huella para toda la vida. Junta de Andalucía. Terminado, terminó el partido impresionante. ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! Lo mejor de ganar es contarlo. Entra en codere.es y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Mayores de 18. Juega con responsabilidad. Puedes hacer una escapadita o escaparte. Puedes cruzar un puente o hacer puenting. Puedes recorrer una ciudad o recorrer un país. Puedes poner límites o acabar simplemente con ellos. Desafía los límites con el GLA, el todoterreno compacto de Mercedes-Benz con un completísimo equipamiento de serie que incluye, entre otros, llantas de aleación de 18 pulgadas o servofreno de emergencia activo. Llévate tu GLA por 219 euros al mes en Concesur y Fervial. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Mi Pueblo, un lugar donde los días son más largos, donde construimos futuro y cuidamos lo que verdaderamente importa. Un lugar para innovar y llegar a cualquier lugar del mundo. Cada día con mejores servicios públicos. Mi Pueblo, un lugar para vivir. Junta de Andalucía. Colonizado por el desmarque para superar las fronteras de la actualidad, cine, series, videojuegos, gadgets móviles... Todo lo que necesitas saber en Planeta D. Pues ya lo sabes. Si hay vida más allá, quédate con nosotros en planeta.eldesmarque.com para disfrutar de todo el cine, todas las series, los videojuegos, la actualidad móvil... Ya sabes que si hay vida en otros planetas, lo vas a tener que descubrir en Planeta D. La educación debe estar al alcance de todas y de todos. En Andalucía somos la primera comunidad del país donde la matrícula universitaria es casi gratuita, apenas 7 euros. Nuestros jóvenes son la mejor inversión para un futuro de talento y conocimiento. Andalucía, una comunidad en igualdad de oportunidades. Junta de Andalucía. El desmarquerradio.com Ya puedes escuchar sonidos, programas, noticias y hasta los mejores goles, cuando y donde queramos. Toda nuestra parrilla a un solo clic. El desmarquerradio.com ¿Te suena? Innovación. Especialistas. Diagnóstico. Silencio. Intimidad. Calidez. En Hospital Fátima lo ponemos todo al servicio de tu recuperación. Incluso lo que no esperas de un hospital. Consulta con tu compañía de seguros. Hospital Fátima. Al servicio de la vida. Avenida de la Palmera 2. El mercado de fichajes no se cierra. Escucha el comuniazo en el desmarquerradio para repasar cada jornada e informarte de todas las oportunidades para fichar. Rendimiento, lesiones y conformar tu mejor once con la previa de la jornada. El comuniazo en el desmarquerradio. ¿Cansado de escuchar siempre lo mismo? ¿No puedes ver el partido por televisión? Vente a Directo a la Red. Directo a la Red. Directo a la Red. Cada fin de semana, desde las 3 y media de la tarde, vive con nosotros todos los partidos en directo. Los 380 partidos de toda la temporada. Con todo el equipo de Directo a la Red y conducido por Carlos Molina. Directo a la Red. Directo a la Red. En el desmarquerradio. El sonido del fútbol en un solo clic. Para los beques son sus héroes. Les despiertan la curiosidad y fomentan su imaginación. A los jóvenes les generan confianza. Y a los más mayores, profesionalidad. Valores que son la llave para el éxito en la vida. Por eso somos lo que hacemos y tenemos clara nuestra meta. Educación Pública de Andalucía. Una huella para toda la vida. Junta de Andalucía. Terminado, terminó el partido impresionante. ¡Gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané! ¡Gané, gané, gané! Lo mejor de ganar es contarlo. Entra en codere.es y descubre nuestro triple bono de hasta 350 euros para jugar. Codere, casa de apuestas oficial del Real Madrid. Mayores de 18. Juega con responsabilidad. Puedes hacer una escapadita o escaparte. Puedes cruzar un puente o hacer puenting. Puedes recorrer una ciudad o recorrer un país. Puedes poner límites o acabar simplemente con ellos. Desafía los límites con el GLA. El todoterreno compacto de Mercedes-Benz con un completísimo equipamiento de serie que incluye, entre otros, llantas de aleación de 18 pulgadas o servofreno de emergencia activo. Llévate tu GLA por 219 euros al mes en Concesur y Fervial. Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla. Mi Pueblo, un lugar donde los días son más largos. Donde construimos futuro y cuidamos lo que verdaderamente importa. Un lugar para innovar y llegar a cualquier lugar del mundo. Cada día con mejores servicios públicos. Mi Pueblo, un lugar para vivir. Junta de Andalucía. Desmarcados. Desmarcados. Aquí seguimos en el Desmarque Live y como les habíamos anunciado entramos en las previas de los partidos de los últimos partidos de esta sexta jornada de Liga. Para hoy tenemos a las 8 de la tarde Real Valladolid, Levante, Alavés, Getafe y Girona, Betis. Empezamos con el Real Valladolid que recibe en el nuevo Zorrilla al Levante. Y Ángel Velasco, compañero del Desmarque Pucela, nos cuenta la última hora del cuadro Valle Soletano. Desde las 8 de la tarde el Real Valladolid recibe al Levante en el estadio José Zorrilla. El encuentro ante el equipo Granota debe ser el punto de inflexión a la tendencia y a la temporada del equipo de Sergio González. Después de superar el bache de los goles y anotar los primeros tantos de la temporada en el encuentro ante el Celta de Vigo el Real Valladolid tiene que dar un plus y lo tiene que hacer ante su afición y conseguir los primeros puntos de la temporada en el estadio José Zorrilla. Para el encuentro ante el equipo de Paco López el Real Valladolid tiene la duda de saber con qué once formará. Si aquel que empezó ante el Celta de Vigo o aquel que terminó el partido en Balaídos. Saber si Duyet Chop estará en la delantera con Enes Unal. Saber si Oscar Plano es la banda izquierda. Saber si en la banda derecha estará Toni o estará Keiko. Son muchas las dudas que tiene Sergio González en el prepartido. Y la única duda que no tiene es la presencia de Vigo López. El futbolista del Levante cedió en el Real Valladolid. Por contrato no podrá estar en el partido. Una baja menos sensible que otras porque al final es un futbolista que solamente ha jugado diez minutos en esta temporada. Bueno, de momento partió con urgencias para el Valladolid porque tras el triunfo del Leganes ayer contra el FC Barcelona sorprendente triunfo el Valladolid se queda como colista con tres puntitos y todavía no sabe lo que es ganar en su regreso a Primera División. Así que importante el partido el nuevo Zorrilla contra el Levante. Un Levante que por cierto viene de ser goleado contra el Sevilla en el Ciudad de Valencia. También necesita cambiar esa situación. El otro partido de las 8 de la tarde es el Alavés-Getafe. Ojo a este encuentro porque una victoria del Alavés le otorgaría, le brindaría el coliderato empatado a puntos empatado a 13 puntos con el Real Madrid y con el FC Barcelona. Diez puntitos tiene el equipo del Pitu Abelardo que viene de golear 1-5 en Vallecas. Esta es la previa del partido que cuento yo mismo. De hecho he grabado hace unos minutitos en el desmarque. Aquí ven Méndez Roza al Getafe Alavés que es una de las grandes revelaciones de este inicio de temporada. Acumula 10 puntos suma 10 puntos de los 15 diputados hasta la fecha sobre todo con el protagonismo para Ibai autor de 3 goles en las 5 primeras jornadas y también de Johnny que es el máximo asistente en Liga con 4 asistencias superando por ejemplo jugadores como Maxi Gómez como Pablo Sarabia o el propio Antoine Griezmann el jugador del Atlético de Madrid. Así que buena racha del equipo del Pitu Abelardo que solo ha perdido en el Camp Nou que acumula 3 victorias de manera consecutiva y que recibe a un Getafe en trayectoria irregular. Ganó en el Sánchez Pizjuán por ejemplo 0-2 de manera brillante pero sin embargo ante el Atlético cedió en el Coliseum por 0-2. Busca el Getafe enderezar el rumbo y lograr una mayor regularidad en cuanto a resultados y lo tendrá que hacer por cierto con la baja de Alejo que fue expulsado por Roja Directa en ese partido contra el Atlético de Madrid. Bueno la última hora desea la BS Getafe el Getafe que llega de perder 0-2 contra el Atlético de Madrid como habíamos comentado antes pero bueno fuera de casa por ejemplo su última visita fue al Sánchez Pizjuán y ganó ganó el cuadro de Bordalás que por cierto también partido especial para Bordalás que vuelve a la que fue su casa con el Alavés consiguió el ascenso a primera división y no salió muy bien la cosa porque no hubo acuerdo para su continuidad Bordalás no quedó muy conforme con la decisión y al final el Alavés fichó a Pellegrino que también hay que decirlo no le fue nada mal se salvó con holgura y además jugó el Alavés una final de copa con Pellegrino como entrador Jesús Borrero ¿qué tal? Muy buenas Hola Chema ¿qué tal? Buenas tardes Girona Betis Girona Betis para cerrar esta jornada a las 10 de la noche en Montilivi Sí se van a encargar tanto el Girona como el Betis de cerrar la jornada número 6 del Campeonato Nacional de Liga la primera intersemanal que hemos tenido esta temporada va a ser en Montilivi con dos equipos que además llegan después de dos partidos pues no voy a decir idénticos pero sí que terminaron con el mismo resultado el Girona sobre todo imagino que mucho más contento que el propio Betis porque fue capaz de sacar un empate a dos en el Estadio Cano de Barcelona con un estado absolutamente de forma bestial de Cristian Estuani del centro delantero uruguayo que sin duda va a ser la referencia nuevamente en Montilivi y un Betis que llega también de hacer lo mismo en el Estadio Benito Villamarín de empatar a dos pero después de ponerse cero a dos en el encuentro pero que esa expulsión como todo el mundo recuerda de Markel Susaeta hizo que la inferioridad numérica durante toda la segunda parte Atlético de Bilbao con los goles de Mar Bartra de Canales y con muchas oportunidades estuviese a punto de darle los tres puntos al Betis un Betis Chema por cierto que llega con muchas dudas en el ambiente porque una victoria le acercaría al Betis a las posiciones europeas lo colocaría muy cerquita de la Liga Europa y una derrota pues lo que haría sería evidentemente aumentar todavía más las dudas que tiene el conjunto verde y blanco y que ayer su propio entrenador Quique Setién se encargó de decir en sala de prensa intentó que todas las preguntas fuesen futbolísticas habló de futbolistas claves que salieron muy señalados el otro día en el partido frente al Atlético de Bilbao como es el caso de Francis yo creo que por lo que habló ayer de Francis también con una pequeña molestia en el rotuliano puede que Barragán vuelva a ocupar el carril el carril diestro y un Betis que va a un estadio donde parecía imposible casi que el año pasado ganase por la buena racha que tenía aquel Girona de Pablo Machín pero consiguió la victoria por cero tantos a uno con un gol de Lore después de una jugada de Joaquín absolutamente bestial este año el Girona ya no está con Pablo Machín este año el Girona está con Eusebio Sacristán dos entrenadores que comparten el denominador común de la factoría Fútbol Club Barcelona podríamos decirlo de esa manera y un Betis que se va a encontrar nuevamente con un apoyo en las gradas bestial como cada vez que va a Cataluña y sobre todo cada vez que va también a Girona y a Montilivi que ha habido ya en numerosas ocasiones no solo por ejemplo en primera división el año pasado sino en la temporada que jugó en segunda división no hace demasiado tiempo y un detalle curioso también Chema y después entramos con el once el Betis va a estrenar su tercera camiseta esa camiseta verde flúor que tiene detalles de la ciudad de Sevilla y el paisaje de la ciudad de Sevilla en la parte baja de la camiseta en el encuentro de esta noche bueno pues no está Palomachín en el Girona aunque Eusebio de momento mantiene ese mismo sistema con tres centrales dos equipos que van a jugar con un sistema parecido en el caso del Girona tres centrales y esos dos medias puntas un delantero en fin un Girona bastante parecido en ese sentido al de la pasada temporada a pesar del cambio de entrenador nos centramos en el Betis la convocatoria ha sido bueno pues con todos todos tendrá que hacer varios descartes se tienen antes del partido cuéntanos por dónde pueden ir los tiros sí bueno se ha llevado a todos los futbolistas hay que recordar sí hay que recordar que en esos futbolistas durante toda la semana con aparente normalidad también han entrenado Fedal y William Carvallo que los últimos desde aquel parón por partidos internacional no han estado ni muchísimo menos metidos en la película y parece ser que el once más o menos está claro con alguna variante no Pau López va a seguir siendo obviamente el portero titular yo creo que los tres centrales va a haber una pequeña modificación y le va a dar descanso a Mandy me da la impresión yo creo que Javi García Bartra y Sidney pueden ser los tres centrales a Javi García lo tiene que meter definitivamente en la película el pinchazo en la rodilla que sufrió el otro día Francis que no reviste gravedad pero que quiere obviamente cuidar al canterano bético me da que va a dar con Barragán en el once Te yo creo que también puede ser una alternativa jugó en el carril izquierdo como titular por ejemplo en el Pireo ante Olimpiakos y el otro día ante el Atlético lo llevó dejo muy buenos destellos cuando salió en esa posición también en la segunda parte creo que va a volver después de sus molestias al once titular William Carballo por delante de la defensa Canales y Los Celso creo que van a también estar a pesar de que dijo la rueda de prensa aquí que Setién que era un hombre que se cuidaba mucho y que sabía medirse que llegaba a una edad donde el futbolista ya no solo es maduro para saber a quién le tiene que pasar la pelota cómo y cuándo hacer en el campo sino también cuántas carreras tiene que dar hablando de Andrés Guardado yo después del partido del otro día de Toni Sanabria yo incluso apostaría porque pudiese entrar después de un tiempo sin hacerlo Budebus en el once y no me extraña nada que su acompañante sea bien Sergio León o bien también Loren Moro no creo que Toni Sanabria vuelva a ser de la partida en este encuentro bueno no tuvo una buena actuación tampoco al menos no estuvo acertado contra el Athletic Club así que podrían producirse esos cambios en fin así está la situación en el Betis enseguida escuchamos también esa rueda de prensa previa al partido de Quique Setién y como decimos una victoria que se antoja necesaria para plantarse en la parte alta de la tabla y sobre todo creo que disipar alguna duda que hay porque es cierto que el Betis sobre todo contra el Sevilla también en otros partidos la segunda parte del otro día también creo que desarrolló un buen fútbol pero queda un poco la sensación de que no termina de carburarle del todo el otro día por ejemplo se esperaba mucho más del Betis ante el Athletic Club y la primera parte fue francamente mala yo lo dije en cuanto terminó el partido y para mí el análisis está muy sencillo yo creo que Quique Setién se equivoca al analizar la rueda de prensa posterior él habla de que el Betis se merece ganar el partido por todo lo que ha generado la segunda parte pero cuando estamos hablando de analizar un partido el partido dura 90 minutos e insisto si el Athletic Club de Bilbao mantiene lo que estaba haciendo en la primera parte y no se expulsa auto expulsa Markel Susaeta yo creo que el partido podría haber terminado tranquilamente 1-4 en el estadio Benito Villamarín porque el Betis estaba absolutamente desbordado por la presión alta por la intensidad por el acierto de cara a gol que estaba teniendo el Athletic Club de Bilbao lo que pasa que el fútbol tiene tantos factores y tiene tantas directrices que en cualquier momento puede cambiar y puede ocurrir que lo que es blanco en la primera parte sea negro en la segunda entonces en todas esas circunstancias el Betis acabó jugando una buena segunda parte es cierto que contra 10 pero es el Betis que más ha recordado al Betis del año pasado e insisto yo al Betis le sigo viendo problemas que no se los vi en la segunda parte si se los vi en la primera el principal problema del Betis porque es que el Betis hay que tener en cuenta que salvo el partido frente al Levante que le metieron 3 ya no le han vuelto a meter un solo gol más hasta que se lo metieron al Athletic Club de Bilbao o sea defensivamente el Betis está bien quizás está también porque es que aglutina tanta posesión de pelota que es que es imposible en muchas ocasiones que le ataque no pero Chema el principal problema del Betis insisto está en la zona de creación peligrosa no en la zona de creación por delante de la defensa yo creo que con los 3 centrales por eso no lo quita que se tiene le facilita mucho la llegada a los centrocampistas al centro del campo pero sin duda para mí el problema está en la línea de las medias puntas y en las líneas donde tienen que fabricar ahí los futbolistas del Betis deben ser mucho más incisivos a la hora de ser verticales y no tan horizontal y tan asociativos porque eso le resta al Betis y sobre todo el Betis tiene un problema que creo que lo tiene que solucionar bien pronto Chema el Betis roba la pelota en situación de peligro y siempre da un pase hacia atrás para comenzar a jugar cuando en muchas ocasiones cuando robas tienes que contragolpear y más con jugadores que están preparados para ello efectivamente en medio campo para arriba tiene jugadores desequilibrantes el Betis y Nui en el Eibar jugaba Tello Tello Joaquín efectivamente etcétera en los delanteros por supuesto gracias Jesús nada a ti Chema Setién en la rueda de prensa previa del partido pedía que se hablara mucho de fútbol en la rueda de prensa bueno preguntar a cada uno lo que estima oportuno y él evidentemente puede responder a lo que quiera decía esto el técnico Cantabro en principio lo normal cuando venimos de viaje como no podemos venir después del partido lo normal que hacemos es venir cuando llegas de viaje al mediodía a las dos a las tres de la tarde hace un calor aquí enorme y viene la gente muy cansada y no podemos entrenar lo que hemos hecho ha sido cambiar vamos a hacer el entrenamiento después del partido allí y cuando lleguemos aquí en el vuelo comeremos y ya cada uno se irá a descansar ese es el motivo para poder entrenar con todo el equipo y con todos los jugadores ¿al 100%? bueno al 100% la realidad es que no lo hemos podido ver ellos han estado entrenando al margen con los recuperadores pero no han competido y de hecho los entrenamientos que hemos podido hacer con todo el grupo pues no han sido entrenamientos intensos porque son entrenamientos regenerativos prácticamente de recuperación y lo ideal sería que hubiéramos tenido una semana normal para poder entrenar con todos con intensidad pero no ha podido ser ellos aparentemente están bien ya han superado sus presiones y veremos a ver si los vamos metiendo pero salvo FEDAL que todavía no puede participar con el grupo en muchas de las actividades que hacemos en algunas no en muchas en algunas pero está ya en franca mejoría se encuentra mucho mejor y en días estará perfectamente pero ahora esta fase aunque hoy a Francia le ha dado un pequeño pinchazo ahí en el rotuliano no sabemos exactamente el alcance que puede tener hay que dejar de evolucionar pero es el único incidente que estamos teniendo con FEDAL y y no hay no hay nada más ¿y otra verdad? ellos son soberanos en sus manifestaciones la gente puede decir y pensar lo que crea conveniente yo yo trato de de convencer a la gente de que ese no es el camino ¿qué quieres que te diga? yo y y si no lo puedo hacer pues no pasa nada yo seguiré mi camino sigo entrenando sigo trabajando igual que los jugadores tratarán de hacerlo lo mejor posible y lo importante es que yo lo que sí tengo en claro es que eso a mí no me va a afectar para la toma de decisiones que tengo que hacer porque si bueno las palabras de Quique Setién recuerden a las 8 de la tarde Real Valladolid Levante misma hora para el Alavés Getafe y a las 10 de la noche Girona Betis para completar esta sexta jornada de Liga todo ello lo podrán seguir aquí en el Desmarque Radio la técnica ha estado a brandía volvemos nosotros mañana a las 10 y media con el análisis de esos partidos y la previa de una nueva jornada ligera porque esto no para y la séptima jornada de Liga arranca este fin de semana por cierto una última noticia antes de despedir la próxima temporada ya era hora habrá VAR en la Liga de Campeones la Champions la máxima competición continental tendrá también video arbitraje algo que se pedía para este año finalmente llegará para la próxima temporada nunca es tarde si la dicha es buena que pasen buena tarde hasta mañana adiós desmarcados de Liga de Campeones de Liga de Campeones